hola mis niños hoy la música bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo extra les voy a enseñar mi rutina de la noche que es todo lo que hago antes de dormirme ahorita son como las 2 50 de la mañana si normalmente termino mis días como a esta hora porque siempre me quedo viendo una película abajo me quedo pendijeando y como las 3 de la mañana reacciona y es de al pendeja ya te tienes que dormir pendeja ya voy a empezar mi rutina de la noche lo primero que hago es desmaquillarme les va a recomendar un desmaquillante que es el que yo uso que es este está como aceitoso y por eso no tengo que estar así como que vayan un chingo pero que se me quita el maquillaje se me quita muy rápido yo uso mi toalla para desmaquillarme me vale madre que se me manche ya no uso nada de algodones porque contaminación y no para que no se nos caiga en las pestañas listo ya me desmaquillé ahora es hora de bañarme y yo siempre me baño todas las noches en las mañanas no en las noches cuando me baño es como mi momento en mi momento de relajación me gusta apagar todo y pongo mi playlist de meditación es esta y me baño deliciosamente a gusto antes de meterme a bañar porque pues obviamente no voy a grabar dentro de la regadera amigos les voy a enseñar unos productos o unas cosas que utilizo en la regadera siempre me lavo la cara obviamente en la noche y la mañana cuando me baño en la noche pues había provecho para lavarme la cara de una vez y yo me lavo la cara con este jabón aquí se los dejo es el jabón neutro marca gris y ya les he dicho muchísimas veces que mi cara es súper delicada entonces este jabón no me causa ninguna alergia entonces me sirve bastante bien champús yo uso esto se gana huelen a playa son de coco y son anti de anticontaminación se supone que no tiene nada de colorantes ni para verlo ni esas cosas la verdad están súper baratos y tienen un chingo de champú compré unos productos hace mucho en bath and body works son estos exfoliantes y no se imaginan lo pinche deliciosos que están este es de café y literalmente huele a café están deliciosos a veces estoy usando este huele huele y te transporta a la playa te transporta a una vibra súper tropical huele no se imaginan me gustaría que lo lideran pero no se puede les digo que no nada más por su olor te transporta a la playa wey es por también su consistencia y su textura es literalmente arena huele cabrón huele cabrón wey listo amigos ya nos bañamos ya no hablemos a sopa mi cara siempre me la seco con papel de baño porque como les repito que mi cara es muy delicada no puedo con una simple toalla secármela porque me afecta y no después me pongo crema antes de vestirme y tengo estas tres que me gusta usarlas antes de dormir son de aromaterapia ahí se ven sí en este caso voy a usar la de stress relief es de eucalipto con menta entonces es un olor delicioso ya regresé amigos si se fijan no me cambié de outfit porque porque ya estaba en pijama antes de peinar me pongo una crema para peinar que es esta la verdad las cremas para peinar pues me valen esta se la rogué a mi mamá y pues es la que uso y la verdad siento mi pelo muy bien después de ponerme esto agarro un poquito me lo echo en el pelo y pues ya miren mi cepillo mágico wey que bello no y entonces siempre me pongo primero ese es un spray me lo mandaron de esta de este lugar es como calming toner que yo no sé ni que chingados es eso este no tiene nada de fragancias ni parabenos ni colorantes se supone que todo es orgánico nada más me pongo unos esprayazos ah que rico y pues espero que se seque un poco y pues ya nada más me falta un producto más para la cara que estos los acabo de usar hace como unas dos semanas se llaman vela caps aquí les dejo el instagram de donde las pueden conseguir es orgánico todo lo que yo uso es orgánico porque mi cara no puede con nada de químicos estos pelacas son para la cara pero se puede usar para cualquier cosa o sea te lo pones y si te sobra este la cha me dijo que te lo puedes poner para las cutículas para el cuello para las orejas para el pelo para todo son unas cápsulas que tienen adentro la vitamina e yo le corto y uso como la mitad y la mitad la guardo para mañana que no se me gasten tanto estas cosas me están dejando la cara hermosa ok después de eso tengo estas gomitas que te ayudan a dormir están tan deliciosas igual 100% orgánicas y naturales no tienen melatonina tienen puras cosas como manzanilla y extractos y así aquí también les dejo el instagram donde pueden conseguir las suyas vean son ositos wey de sabor naranja y están delicioso o sea yo siempre la noche me emociono porque sé que hay mis gomitas o sea esto no es medicina entonces no es como que te las comes y te duermes te duermes y no nada que ver la cha me dijo que como son ingredientes naturales tu cuerpo como que se tarda en acostumbrarse a los ingredientes y así o sea no vas a ver así como de ah te vas a quedar súper jetón desde el día uno no algo que sí es que siento que he estado durmiendo bien o sea como que profundo y no me he estado levantando en la noche de que muchas veces entonces si me las chingo ya me quité los pupilentes eso significa que tu mística ya no ve ni madres ok después de eso ya me pongo mi producto de las pestañas que es este se supone que te crecen las pestañas un chingo ay no veo ni verga es que se lo pones aquí en la esquinita como un eyeliner ya me puse todo ya terminé mi rutina de la cara y del cuerpo siempre antes de dormir tengo varias opciones hago diferentes cosas depende la hora que sea si no es muy tarde y no tengo mucho sueño y no estoy muy cansada me pongo a leer alguno de mis libros mágicos o me pongo a jugar en mi switch aquí en mi cama o me pongo a ver alguna serie sobre todo mi serie favorita de brujas que es The Worst Witch ahorita estoy demasiado cansada que solamente me voy a tirar en mi cama voy a hacer FaceTime con mi farchita eso es de ley o sea todas las noches hago FaceTime con farcha y pues me voy a poner a ver memes y ya ay mía dios mío ay que me pasa esta burra esta loca mi amor esta muy loca mi amor siempre antes de dormirme y acostarme compre este también en Bath & Body Works que es igual de aromaterapia como spray para almohada está hecho para que te relajes y para que te duermas es de lavanda uff me encanta ese olor demasiado y se darwood que no se ni que largas es eso y toda mi almohada solamente queda acostarme marcarle a Fercha por FaceTime o que me marque ella buenas noches adiós Adiós